Sí, hace muchos años empezamos en la juventud radical. La verdad que siempre digo que es una gran institución porque los jóvenes aportamos mucho a la política, recorrimos mucho la provincia de Santa Fe, trabajamos en distintos espacios, trabajamos en espacios de género, de diversidad, hemos trabajado junto a un montón de presidentes comunales también. Entonces nos ha dado un gran aprendizaje. Hemos recorrido mucho esta provincia que es grande y es diversa y son distintas las realidades. Entonces pudimos conocer muchos pueblos, muchas ciudades y conocer a su gente también, lo que nos ayudó a prepararnos para este camino y para hoy la parte de la legislación de la provincia de Santa Fe. ¿Es más fácil ser opositora o ser oficialismo? No, yo creo que siempre tenemos que ser responsables en el lugar que nos toque. Siempre a mí me ha tocado en los lugares, en el caso fui presidenta comunal con el gobierno del mismo frente político que la comuna, ahora me toca ser legisladora desde la oposición, pero creo que la responsabilidad es la misma porque nosotros siempre tenemos que pensar en la gente, siempre en el medio está la gente, por eso tenemos que ser muy responsables, ser autocríticos, por supuesto cuando somos gobiernos, porque estamos al frente, pero cuando somos oposición que esa crítica sea constructiva, porque si no, de nada nos sirve. Al estar como presidente comunal, ¿dos años? Dos años. Dos años, me imagino que le sirvió para palpar de cerca esa necesidad de la gente que a veces, tal vez en una función de otra índole, uno no tiene la proximidad con el vecino que en el pueblo le golpea la puerta al presidente comunal para plantear el inconveniente. Sí, sí, es importante el trabajo. Eso me parece que le sirve a todos quienes se transforman en diputados o en senadores porque les permite entender más cabalmente aún la problemática. Sí, siempre decimos que el municipio, la comuna, es el lugar más cercano de todos los ciudadanos, siempre es el primer lugar al que llegan a plantear sus necesidades. Entonces, la experiencia, yo ya tenía alguna experiencia de trabajo cuando trabajé con Victoria Tejeda, cuando ella era diputada, trabajé los dos primeros años con ella, y después como presidenta comunal, uno también obviamente lo vive de otra manera, pero siempre digo que el vecino, el primer lugar donde llega es a la comuna o al municipio. Por eso es tan importante también la tarea nuestra como legisladores en acompañar a cada municipio y a cada comuna. ¿Y siempre hay respuesta para el vecino? ¿O hay algunas veces que hay que decirle, no, esto no se puede? Y esto no se puede también es una respuesta. Lo que nosotros no podemos hacer es mentirle, que es lo que siempre digo, por sí o por no, pero la respuesta hay que darle y no hay que mentirle para que la gente no se quede esperando algo que a lo mejor no se puede dar, pero porque es materialmente imposible. Siempre hay alguna opción, siempre se busca algo, no es que se intente decir no, si es obviamente una cuestión de que no va a tener solución, se le dice que no, porque como digo, no se puede engañar, si no la gente se queda con la esperanza de algo que nunca va a llegar. Pero también a veces tenemos la posibilidad de buscar alguna otra alternativa. Seguro. Algunos presidentes comunales amigos de localidades muy chiquititas nos dicen que lo que más me angustia, yo cuando llego a la comuna, es ver una, dos, tres, cuatro personas que vienen a tener un puesto de trabajo y no tengo para darlo. Digamos, porque si no en grosso, una cuestión deficitaria comunal, de las arcas comunales, pero a su vez entiendo esa problemática porque en mi pueblo no hay un potencial industrial grande. ¿Esa misma problemática que yo percibo en el sur del departamento de las colonias y en el norte? Sí, está en todas las localidades, en la mayor parte a lo mejor de la provincia y también en el país por la situación económica que se está atravesando. Es mucha la necesidad de trabajo. Es difícil también el poder engrosar, como dicen, la planta de un municipio o de una comuna porque todo también depende de los ingresos que tenga ese municipio o comuna. Y siempre se trata de buscar, a veces uno ve alguna opción, algún trabajo temporal. Muchas veces es complicado, es muy complicado, pero lo que uno por ahí puede hacer es buscar de generar alguna herramienta a través de algún programa, alguna capacitación en oficio, que a lo mejor no da un trabajo inmediato porque necesita un tiempo de preparación, pero también le das una herramienta para que pueda defenderse en la localidad o en localidades vecinas con alguna oferta laboral que por ahí no hay en la localidad. Nos ha pasado que muchas localidades nos dicen, yo por ejemplo no tengo plomero, entonces a lo mejor brindando un curso de capacitación estás llegando y le estás dando una herramienta. A veces no es justamente la que se busca, pero yo creo que tenemos que tratar de implementar políticas que tiendan a la generación de empleo, también ayudar quizás con algunas propuestas a las empresas en el sector privado que son las generadoras de empleo. Pero siempre tenemos que trabajar en conjunto porque la verdad que hoy es una gran preocupación. Y por supuesto para un presidente comunal, para un intendente, también es una gran preocupación porque uno cuando se va a dormir a veces, muchas veces se queda pensando en si realmente todos pueden tener el plato de comida, pueden brindarle la educación a sus hijos que quieren, pueden satisfacer sus necesidades básicas. Entonces creo que esa es una gran deuda. Seguro.